Empezamos repasando la actividad de nuestros cracks por el mundo. En Alemania, Rafa Santos Borré fue titular por primera vez con el Werder Bremen y no desaprovechó la oportunidad. A los 38 minutos logró el empate de su equipo que terminó ganando 2-1 ante Colón. En Italia, Juan Cabal entró en los últimos 20 minutos de la derrota del Elas Verona ante el Milan. En España, Joan Mujica jugó 68 minutos en el empate a ceros de los Asuna ante el Sevilla. Luis Suárez fue titular en el empate del Almería 2 contra el Valencia que tuvo a Cristian Mosquera todo el juego. Y en el partido entre Girona y Mallorca, ni Bernardo Espinoza por lesión, ni John Solís que se quedó en la banca sumaron minutos en la victoria de su equipo que por ahora es segundo de la liga. En el Championship, Yasser Asprilla jugó los últimos 22 minutos en la derrota del Watford ante el Leeds que tuvo a Ian Carlo Poveda los últimos 5 minutos. Mientras que Davis Vázquez sigue siendo titular con el Seville Wednesday que hoy perdió 3-0 ante el Swansea. Ya en la Premier League, Lerma sigue lesionado y no jugó con el Crystal Palace que empató 5 goles. Vamos a Turquía porque Davison Sánchez tuvo su primera titularidad con el Galatasaray y jugó un partido correcto que su equipo terminó ganando 2-1. En Rusia, Carrascal fue titular pero no logró ayudar a su equipo que perdió por la mínima. Regresamos a Italia pues el Parita Cuadrado sigue sin recuperarse de su lesión y será baja en el siguiente juego del Inter como público calchomercato. El Inter no cuenta con Juan Cuadrado ni siquiera para viajar a Empoli. El extremo colombiano todavía lucha contra la tendinitis que comenzó a atormentarlo en el campo de entrenamiento de Colombia durante el parón internacional. Insagi no se lo llevará y lo dejará en Milan para trabajar. Otro de los nuestros que sigue lesionado es el Tigre Falcao, pues con su no convocatoria al próximo partido contra el Villarreal se confirmó que sigue en recuperación. Esta temporada nuestro crack solo ha estado en dos partidos con el Rayo, los dos como suplente y en total ha estado 20 minutos en cancha. Desde acá esperamos verlo nuevamente sobre el terreno de juego lo más pronto posible. En Alemania se sigue hablando de la llegada de Ana María Guzmán al Bayern Múnich y por supuesto acá en Colombia también. Carlos Ariel Osorio, técnico del Pereira Femenino, ex equipo de nuestra crack, habló de su llegada al equipo de Múnich. Ve a Ana María como un referente, como una ídola en el fútbol femenino, es una jugadora rápida, que es fuerte en el duelo uno contra uno, creo que la hace muy diferente y es una virtud agregada para ella en su buen trabajo en fase defensiva, pero también todo lo que aporta en fase ofensiva. Nos vamos a Brasil, pues parece que un club estaría dispuesto a rescatar a Sebastián Villa. Según el periodista Martín Arevalo, Cuyabá puso sobre la mesa la llegada de nuestro crack a préstamo con opción de compra, que para Boca sería algo muy bueno, pues el delantero, desde que salió culpable en su juicio, no ha vuelto a jugar ni en Argentina ni en Turquía, donde estuvo a punto de llegar. En nuestra liga, el Cali y el Dime empataron a dos con goles de Teo y José Ortiz en contra para el Cali y Cetre y Moreno para el Poderoso. Eso sí, Luis Sandoval tuvo la oportunidad de marcar el penalti que le diera la victoria al verde, pero lo desperdició y todo quedó igualado. Terminando el juego, Jaime de la Pava, técnico azucarero, se quejó del VAR en rueda de prensa. No me gusta hablar de los árbitros, pero la falta es muy evidente contra Jefferson. El VAR, donde lo evalúan tres, cuatro personas lo están evaluando y es falta, no tiene que haber un puño ni un empujón. Mientras que Alfredo Arias dijo esto tras el partido. Y yo estoy orgulloso otra vez de un plantel que es muy valiente, ¿verdad? Cali está jugando la vida en cada partido, los muchachos lo están haciendo bien y nos convirtieron, las dos veces se pusieron en ventaja, o sea, no era fácil para nosotros reaccionar. Hoy tenemos dos partidos, Ollacachicó contra Águilas Doradas, que terminó con este resultado, y América vs. Nacional, que se está jugando en estos momentos. Y ya que mencionamos a la Mechita, Iago Falque habló por primera vez de su salida del equipo en el Chiringuito y dijo esto sobre toda la situación que vivió. Me había gustado yo atrás o mi hijo, entonces por mi familia decidimos que lo mejor era que me volviera para aquí. Hamilton Campa sigue en buen nivel con Rosario Central, esta vez dio una asistencia en la derrota de su equipo. Aviles Hurtado marcó gol de penal en la derrota de Juárez ante Atlas en la Liga MX. Hoy el Panita Germina celebra su cumpleaños 29. Así fue el golazo maradoniano que marcó Kevin Serna en la Liga de Perú. ¡Suscríbete!